Barranqueños Fútbol Club entrena a sus jugadores fuertemente para tener un buen desempeño en el séptimo Mundialito Incomeza, en el que próximamente participarán, llevando dos equipos con la finalidad de aprovechar el ámbito competitivo para que algunos de sus integrantes suban de nivel en la categoría sub-12. Ahoritica en el momento tenemos un objetivo principal que es participar en el Mundialito Incomeza, el séptimo Mundialito Incomeza y estamos con la objetividad de conseguir un título nuevamente, ya fuimos campeones, llevamos dos equipos, llevamos un equipo a aprender, a vivir esta nueva experiencia y un equipo que ya tiene algunos niños que fueron participantes también a ir a luchar ese título. William Fonseca, entrenador del club, hizo hincapié en la importancia de que los jugadores sientan amor y pasión por el deporte para obtener buenos resultados. Yo creo que ante todo es las ganas, el amor hacia lo que se trabaja, lo que uno hace. Sí, porque si usted no tiene ganas puede ser el mejor, pero no va a lograr los objetivos si no hay entrega y compromiso con cada uno de estos deportes. Aquí en una escuela uno se forma para llegar a veces a lo más alto, así como son los jugadores profesionales. Pues yo empecé en un equipo bajo, jugaba mal y pues a medida uno va subiendo, subiendo paso a paso un escalón y pues uno llega ya, va llegando hasta lo último. Sí, es muy bueno. Acá en Barranqueños a uno lo fortalecen para ser un gran futbolista. Que dejen estar enviciados en los celulares y que vengan a entrenar. Asimismo destacó la importancia de los padres de familia como apoyo hacia los jugadores. Claro, una parte fundamental ya que los papitos pues son los que traen de la mano al niño, están pendientes de que el niño llegue al entrenamiento, están pendientes de su indumentaria y al igual son el apoyo moral, anímico, psicológico y para nadie es mentira que el económico. Por último el entrenador hizo la invitación a los niños y jóvenes a que se animen a practicar algún deporte e invertir su tiempo libre en actividades productivas. A los niños, a la juventud, hacer deporte, no solamente fútbol porque hay muchos deportes y la verdad que los invito ya que hoy en día pues mire que estamos viviendo la violencia en cada uno de nuestros muchachos, nuestros jóvenes porque están comprometidos con la drogadicción y avicio que no lo van a llevar a conseguir nada bueno. En cambio, siendo un buen deportista van a llegar a ser el orgullo de una familia, de una ciudad, de una Colombia. Desde Enlace Noticias deseamos éxitos a este club deportivo en su participación en el Mundialito Incomeza dejando en alto el nombre del distrito.